Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Qué lindo que estás, Víctor. Muchas gracias. Me gusta esa camisita. Me gusta una camisa. Tomaste riesgos. La verdad es que sí. Sí. Dije, hoy voy a poner una camisa. Es que hoy me consentí. ¿Qué hiciste? Recordando al niño Víctor taxista. No, pero eso, esto es mucho color para el niño taxista. Es un taxista que va a un casamiento. Claro, un taxista de cumple. Víctor, niño taxista, es beige. 15 beige de diferentes tonalidades. Hoy me hice una carne salteada muy rica. Mira. ¿Puede detallar en breves pasos la recetita? Mi receta es pico ajo, pico morrón, pico cebolla y pico tomate. Lo tiro toda la basura, pongo carne y salteo. Y pido McDonald's. Lo tengo. Y dice, vegetarianos de mierda. Ni que fuera trolo. Y agarra la carne y me la comó cruda. Aparte, el chiste es a nadie. Exacto. Pico la carne. Ok. Pico la... Qué corte. Hoy pedí nalga. Perdón. Nalga. En pedazos... Como anoche. Un poquito más grande. Sos uno, vos. ¿Pediste nalga anoche? No me dieron. Sacaron rajando. Pedí delivery. El más grueso que la verdura, me imagino, ¿no? La carne. Sí, mucho más gruesa. La verdura muy finita y el ajo en fetas. Slices. Ah, como en Goodfellas. Exactamente. Goodfellas. Porque yo aprendí... De hecho, aprendí... Ahorita les digo, no se me adelanten a la receta. Por favor. Lo dejo todo picado para luego ir echándoles. Entonces, ¿qué hago? Pongo un toque de aceite de oliva que... Perdón, ¿eh? Mientras. Escucha música, escucha un podcast. Puse hoy Red Hot Chili Peppers. Ah, ¿y le puso el chile y la carne o no? No se adelanta la receta. El morrón ya es un pepper. Uy, chile y es red. El red bell pepper se llama el morrón. Claro, es red pepper y va a estar hot en un ratito. Es verdad. Ah. Llegado el momento. Pero no me quiero adelantar. Como que cada comida tiene su banda. Sí. Me gusta. La miera de esta. Bien, ¿y? Si hace un asado, escucha los de fuego. Ok. Está bien. ¿No hay una que llame los de brazas? Tendríamos que buscar. Sí, debe haber. No habría que buscar. Seguramente. O podemos hacer una nosotros. ¿Los de brazas? ¿Los de brazas? Para que Víctor cuando haga un asado escuche. Sí, escuche. Y cuando voy a soldar una reja, metálica. Bien. Bien. Y cuando voy a reparar un interruptor, ACDC. Ah, bien. Yo iba a decir cuando iba a electrocutar a alguien. Y cuando voy a rodar piedras por la calle, los Beatles. Intoxicados. Intoxicados. Para todo esto, la arrocera ahí. Es que la arrocera, usted pone el agua, el arroz, le da tu, tu, tu. En la arrocera, escuchando Roxette. A Roxera. Escuchando Rice. Bien. Rice. Against the Machine. Rice. Against the Machine. Exacto. Rice. Against the Machine. No, y acá es Rice in the Machine. Claro. In the Machine of Rice. Ah, exactamente. Pero yo estaba against. Luqui está... Se le arregló el oído a Luqui. Son juegos de palabras en inglés, Luqui. No va para ningún lado esto, eh. Hay cierto valor. Hay cierto valor. Ya cómete la maldita carne, Víctor. No, no. No, que está cruda. No, que está cruda. Yo estoy anotando todo. Que está cruda. Y ahí queda la receta. Me gusta ese atá. Espero a que esté más, más, más cuando considere yo que está como... Cocido. Listo. No, dejo que se seque 100%. El tajín. Porque a mi papá y a mí nos gusta húmedos. Bien. Hijo de su padre, señor. Y ahí le saca el arroz, mezcla todo y... ¿Lo mezcla o lo pone uno al lado del otro? Yo lo pongo uno al lado del otro y después lo mezclo porque me fascina mezclarlo. Mezcla, señor. El caos. Me fascina mezclar. ¿Puedo decir algo? Sí. A mí no me gusta eso. Me gusta ir como... Eligiendo. Sacando una cosita. A ver, ¿querés sumarte? Venite. ¿Vos, papita, querés? O sea, el guiso no te gusta. ¿Qué opina la chef de mezclar? Está bien. Está bien. Una pregunta. Porque yo cuando me como un huevo... Esto me gusta. Me gusta por dónde va. ¿Llegas? No sé de qué se reina. Ya va, pero el huevo es... ¿Qué opción? Frito, zancochado... Abajo del pita, señor. No, frito. ¿Huevo frito? Me estoy comiendo todo lo blanquito. No. ¿Y dejás el amarillo entero para el final? El amarillo entero solo para mí. ¿Como la pepa de membrillo? Exacto. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Sos un poco animal. Sos un poco animal. Sos un poco animal. ¿Por qué animal? Eso ya creo que es opinión propia más que de la chef. No es profesional. Ya fue más parte de eso, de parte personal que de chef. Pero, ¿por qué animal? Está todo junto. Sí. Sí, amigo. No me gusta esta chica. Ojo, yo debo decir, una arepa remojada en la amarilla. Increíble. Y claro. Te agarraste la arepa. Me gusta, señor. Qué horror este episodio. ¿Por qué? Ustedes dijeron 400 episodios hablando que se vomitó, que se cagó. Y en este hablamos de comida y nunca, Dios mío, pero qué asco. Me hizo acordar a la mamá de Víctor. Porque así, es casi nada. Perdón, señora. Yo no hago ese chiste, perdón. Es el degenerado este. Ahora son todos carmelitas descalzas, che. Mirá. Soy el único degenerado de este podcast. Me acabo de enterar, che. Fue como cuando hicimos paracaidismo. ¿Te acordás? Qué lindo, eh. Es un pavol lindo. Nunca te vi tan pálido. No, es que yo no me imaginé que me daba miedo. Me acordé ahí. O sea, dije, claro. A mí no me gusta esto, hacer estas cosas. Qué loco, qué bueno que lo hiciste. ¿Ustedes se tiraron? Yo nunca me tiró. O sea, lo peor es el avión. Una vez que te tirás ahí, es como es tan fuera de este mundo tirarte de tan alto que como que tu cerebro no lo entiende. Es adentro del mundo igual, eh. Yo para que sepa. No, pero no lo estás tocando, el mundo. No, pero lo peor es si lo estás arriba. Lo peor es el avión ese, porque el chabón de repente apaga el motor. Y no te avisan. Y no te avisan. Nosotros veníamos charlando y de repente se apaga el avión y decimos, ay, ay. Menos mal que tenemos paracaídas. ¿Y por qué se apaga? Porque para que no siga andando tan rápido como te tirás. Para borrar nafta. Vos ves que cuando se tira, el que se tira antes que vos, salta y vos te imaginás que vas a ver esto de tu amigo. Pero vos ves esto. Sí. O sea, el chabón se tira y desaparece. Eso es una locura. Lucho se tiró primero y dije, se murió Lucho. Dije yo. Lo agarró la turbina, dije yo. Le salieron unas plumas. No sabía que tenía plumas. Me tiré con una almohada. Con razón era tan suavecito Lucho. Ah, estaba hecho de plumas. Eso explica todo. Te tirás con un guachín, con un coach. Que te va apoyando todo el güey. Con un haitiano, ¿viste? O sea, uno se tira con un paracaidista. Así llega del país. Claro, con un chabón que sabe. Y el mío estaba medio cebado. Era medio X Games. ¿Pero qué decía, por ejemplo? Eran brasileros. Y cuando nos estamos por tirar, antes de tirar, me dice, ¿te la bancás si hacemos una mortal para atrás? Y yo digo, sí, dale. Y se tira y hace una mortal. Y de repente era cielo, piso, cielo, piso, nada. Y él me dice, lo único que te voy a pedir, encima estaba grabándome con una GoPro y conmigo se tiró otro chabón sin nadie adelante. Sin paracaídas. Filmándome todo así. Lo único que te va a pedir es que me la chupe. Es que para chupársela me la tenía que sacar del culo porque me estaba apoyando de una manera inolvidable. El chabón lo iba acariciando. Sí, sí. Me dice, solo te voy a pedir que tires la cabeza hacia atrás, tipo, apoyala contra mi hombro. En el video se ve que estoy así. Porque la fuerza es la dentrífuga, no sabés dónde está nada. Yo y así, el chabón haciéndome así, yo. Perdón, Víctor, porque primero nos hacen una capacitación, entre comillas, y lo que te dicen nos apoyan como en un banco y te dicen, cuando yo te toco así, vos haces con las piernas esto. O sea, las levantás así. Y yo dije, listo, mono, lo que quieras. Nos tiramos. Se ve que yo no lo hice eso. Y cuando aterrizamos, el chabón me pegó una cagada a pedo. Me dijo, te toqué mil veces. Y yo dije, no sé, amigo. No sé, hice lo que pude. No sé si a vos te lo dio. Ya está, déjamela pasar. Si no, me voy a volver a tirar. No nos vamos a volver a ver en mi vida.